Bueno chicos well, bueno que no me salió de de how to go es un video de la esfera de de unos años y bueno hace muchos años Que no lo desinstale, no lo tengo que volver a instalar, porque tengo las robocountas, no sé, creo. Bueno, vamos a jugar unas cuantas y las tenemos. Vale, yo ahí porqui, porqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo lo he hecho bastante avanzado en Fox. Se lo he apañado. Hostia. Chaseto. Según me han dicho, chaseto. No, según me han dicho, no. Según sé. No, tío, yo me acuerdo que este tenía un golpe que te dejaba todo tonto, tío. Este te dejaba un golpe y un golpe te dejaba todo tonto. No, yo lo he hecho. No, perdón. ¡Uf, cha! Me mató, me mató, me mató, me mató. Me parece, como, como de Splatune, el Salto. Te acabo muchísimo. Me mató, me mató, me mató. Me mató, me mató. Se parece como, como de Splatune, el Salto, el Salto. No sé eso, tío. ¿Qué está calculado? Da... 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 eh... Darla donde le da... ...puntas a mi... Estas son las poleadas de... ...de un zombie grande, por dios. Esto es súper mal. Por dios, aquí como metimos... ...los zombies... ...en el Fortnite... ...se vendrá algún vídeo... ...pero tendrá que ser de móvil... ...porque no tengo grabadora de Nintendo Switch... ...y si alguien me puede decir... ...ponga por grabar... ...pues... ...se lo agradezco... ...en los comentarios del vídeo. Bueno... ...también está la opción de poner un móvil... ...me había ido enfrente de la tele... ...también está esa opción... ¡A por Chuk! ¡Ahhh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale!